¿Qué haces? ¿Qué haces? Buenos días. Hola. ¿Cómo estás? Aquí estamos en Monte Caldera. Son las 7.40. Haciendo frío. ¿Cuántos grados estamos? Unos 3. ¡Feliz cumpleaños, Aldo! ¡Feliz cumpleaños, Aldo! ¿Cuántos cumples? 40. ¡Feliz cumpleaños! Poquitos. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Poco aéreca ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Freiaaland! ¿Feliz cumpleaños cuando fué acerca de grabar foto con foto? Este vídeo no lo quiero ver. No ¿Cómo van? ¿Ya se cansaron? No nos grabaste, ¿verdad? No. Eso pasa por levantar fue tan temprano. Que me hagan. ¿Cómo van? Día número uno. Allá van los salvajes. Moni, Tetra, Shofi, Luca, El Aldo viene por acá. Vean eso, vean eso, vean eso, no manches, vean eso, estamos transmitiendo desde la cima del mundo. Puro salvaje, señores. ¿Qué grabaste? ¿Estás grabando? No, pero como le hicimos que hay en la cama. Este muchacho, ese sí viene corriendo. Qué veloz. Si no, es que me tropiezo, si me paro. ¿Cómo van allá, regreso? No, no, pero no, caminando. En el trote, en el caminata, coqueta. ¿Qué? En el carmadío. Cuídense, güey, no me van a salir en Monte Caldera, ¿no se me agarraron los perros? Sí, en Monte Caldera no me importaron ni en el cerro. Yo también, güey. Me chingaron dos dientas del cerro. ¿Qué? ¿Cómo llegas a el carmadío? No, no me quedas todo. Bueno, señores, ya llegamos. Después de dos horas y media. Diez, bueno, once kilómetros. De Monte Caldera a Armadillo. Esto es Armadillo. Los Infante, en San Luis Potosí. Ya llegamos, amigos. ¿Sabes qué me da la mano izquierda? ¿Sí? ¿Esto te pasa ahorita? No, esto es por el frío. ¿Ah, se te resecó mucho? Sí, verdad. Y ahora ya nos regresamos, ¿o qué? No, ya. ¿Aquí lo hinchamos? No, mira. Esta es la frase célebre de los vacas. Sí, es cierto. ¿Cómo lo supo? No, ya se mu зачем. No, ya me voy. Ahí se muplo. No, ya se muro姐. No, ya me voy. Tengo que ver. No, ya se muro. No, ya se muro. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¡Feliz cumple! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.